2017 se acerca el año 2017 o sea el año 17 17 propósitos 17 esperanzas 17 deseos 17 nuevos sueños 17 sonrisas pero más que verlo como el año 17 yo lo veo como lo que realmente es el año 2017 2017 amenazas de trump 2017 dolores de cabeza por los gasolinazos 2017 incrementos de precios 2017 devaluaciones 2017 gritos de sálvese quien pueda